Hey que tal, muy buenas a todos, aquí Resour comentando un nuevo vídeo, como podéis ver pone Black Temple, esto que es, que hace, por que Resour lleva las Warglovies, por que está aquí esto chicos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros, voy a comenzar una serie de como farmear directamente Black Temple vosotros solitos, como podéis ver estamos delante del primer boss de Nagentus y os voy a enseñar como hacerlo sin necesidad de nadie a level 85, ok, como veis tenemos dos adds, con el boss hemos limpiado la zona de antes y el resto lo hemos saltado yendo en sigilo estos dos adds los vamos a matar uno por uno tranquilamente y una vez los hayamos matado nos vamos a tirar el banish, ok, no vamos a pelear contra los tres al mismo tiempo puesto que es una pérdida completa y absoluta de tiempo, ok, vamos a ello, como veis no me pueden ver en sigilo, así que bueno, voy a hacerlo con un side step les voy a pegar y una vez los liquide, tal y como he dicho, me voy a lanzar el sigilo, un segundito, me lanzo el recuperar, siempre chicos que cuando hagáis algún tipo de farmeo siempre lanzar el recuperar, el recuperar activo siempre es lo que os da la vida, es la única manera que tenemos nosotros de recuperar vida, ok estamos a punto ya de matarle y como vais a ver, bueno, voy a lanzar el banish y paso olímpicamente del boss, bien, ahora nos toca esperar un poquito a que el banish me vuelva, ya que este boss es obligatorio tener el banish preparado ahí estamos delante del boss ya, este boss tiene un truco, bien, el cual es que si os acordáis un poquito, este boss lanzaba una lanza y se lanzaba una pompa en la que regeneraba vida muy rápido y era inmune, nosotros no vamos a ver esa lanza porque estamos solos nosotros para anular la pompita que tiene inmune de la biblia, necesitamos lanzarnos el banish, por eso es imprescindible venir el subtelip para tener dos banishes si fuera necesario porque se lanzase dos muy seguidos, ok, es un poquito difícil, requiere un pelín de práctica ya que se ponen evades según que situaciones, etc, etc, pero vais a ver como, haciéndolo un par de veces, enseguida le vais a coger el truquillo y lo vais a asolear bueno, ya estamos, vamos al lío, le vamos a dar la vuelta y vamos a ver que podemos hacerle a este hombre le entramos completamente, me lanzo el recuperar rápidamente, me lo llevo un poquito para atrás bien, le quiero más o menos en el marco este que hay aquí y le giro y le dejo colocadito, vale, tenéis que tener en cuenta que solo vais a poder hacer hemorragias, es un poquito aburrido la verdad y bueno, pues que la rotación típica de hemorragias, pero un poquito más aburrida de lo normal ok me lanzo otra vez al recuperar a ver si, esa está más buena como veis, bueno, pues no soy capaz de enganchar tanto, pues porque me faltan un montón de buffos y no puedo tener las 3 ups todo el rato bueno, me ha saltado el buffo de las legendarias, cosa que ayuda bastante por cierto vamos a lanzarnos ahí el hacer picadillo otra vez y ahí está la burbuja nos tiramos el banish y nos lo quitamos le volvemos a atacar, ¿por qué? porque así se le quita rápidamente habéis visto, ¿no? ese es el truco, chicos según nos lo quitamos nos lo ponemos a poner me lanzo el evasion, le voy a volver a girar a mí me gusta girarlo porque tiene que pasar por encima mía y así no tiene más tutía que golpearme o sea, no le queda otra por ahora no me lanza el preparación aunque, bueno, sí, me lo voy a lanzar ya y así ya tengo el siguiente banish disponible ya que es probable que le consiga matar antes de el siguiente me voy a lanzar el combat readiness ahí mis botón y le seguimos pegando con absoluta y completa normalidad tranquilamente esto no hace falta tener un equipo, chicos en plan de impresionante esto se puede hacer veis que se lo voy a lanzar y rápidamente si me ha dado tiempo hemos tenido un poquito de suerte porque se me había esquipado y ya esperemos poderle tirar ir a saco ahora no os gastéis nada porque si no la liáis parda ahí estamos y ahí lo tenemos muerto ha sido fácil, ¿verdad, chicos? podéis lootearlo y además pues son 20 Gs que os lleváis una polear bastante chulita como podéis ver y las sombreras que también están chulas y que son de cuero vamos a mirar los dos y marchando bueno, ya estamos delante del segundo bot, chicos este es Supremus este tío pegaba muy duro bueno, pega muy duro no es que lo pegaba es que lo sigue pegando y a este boss hay que quetearle mucho bien por eso voy a ir en asesinato porque le voy a ir dejando los venenitos y yo voy a salir zoomando por patillas ¿vale? he limpiado solo dos pools dos de estos de los Fairbringers y el resto el cielo lo ignoráis y vamos al lío vamos a ver qué tal se da hace tiempo que no utilizaba yo esta spec vaya pues tanto, tanto que ni me acuerdo de usarla, chicos como habéis podido ver ya le empezamos a quitear me lanzo el primer evasión y bueno, pues veis que poquito a poquito se le puede quitear sin mayor problema me lanzo ya ay, que me quemo como veis bueno, pues hay cosas que no tengo vendedas hacia siglos que no utilizaba yo el pícaro en asesinato no es que sea un manco que también lo soy no lo dudéis pero ay fase de quiteo chicos salimos salimos por patas un poquito y le quitamos todo lo que podamos recordar que este tío mete mucho y que ahí le ha cagado yo ay me matiza vale le quitamos un pelín así cogemos un pelín más de vida veis que bueno pues que poquito a poquito va subiendo no pasa nada no tenemos ninguna prisa por pegarle ni porque nos pegue ni mucho menos seguimos 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 veis que ya casi tenemos la vida al completo me pega una castañita así voy a ver si me lo puedo traer aquí a la esquina y uy que me quemo ahí le he liado yo y veis que en breve ya tengo otra vez él vale le suelto varias castañas le dejo los venenos activos me lanzo el recuperar y salgo otra vez por patas no me interesa chicos veis como corre el tío está ahí con unas ansias y unas ganas por reventarme la cabeza vuelvo a tener activo el combat readiness se me ha puesto un pool de estos vaya toalla vamos a ver si somos capaces de hacerlo con ello también activo pero esto ya va a ser muy complicado bueno bueno me han ignorado me han ignorado parece que sí que lo voy a conseguir este no es el método más fácil chicos como veis bueno pues le voy quiteando poco a poco poco a poco y ya le tenemos a a más de la mitad de la vida me lanzo otra vez de eso le meto una buena piña ahí y le volvemos a colocar un uy al final por no limpiar me voy a llevar algún susto desagradable vais a ver me separo de él necesito otra vez vida que estoy bastante justito la verdad me tiene a la mitad el tío me lanzo otra vez al recuperar y le pongo el ruptura y me vuelvo a ir por patas chicos no me interesa ni quemarme ni meterme en un cuerpo con él porque a pesar de ser de hace 40 siglos el tío mete unas castañas como panes he fallado en lanzar el lanzamiento mortal tócate las narices bien ahora en cuanto a él se le acaben las llamitas nos vamos a volver a poner a melee que ya están y nos activamos el evasion y le vamos a dar un poquito de caña el recuperar siempre activo independientemente de lo que pase el recuperar siempre debe de estar activo chicos es súper importante luego también está que él se quiera dejar pegar porque si no se deja pues no hacemos negocio bien le volvemos a quitar un poco como veis le estamos cortando completamente el rollo vamos a ver ahora con las alitas tiradas bueno veis que ya está 500k me lanzo el combat readiness uy las llamas las llamas las llamas chicos las llamas son malas las llamas no nos hacen ningún bien ahí está nuevamente el ruptura puesto a ver si lo puedo tirar venga venga que ya le queda poco le lanzo el recuperar es importantísimo ya está a puntito le queda una castaña a ver si el propio veneno le tira para abajo y ahí lo tenéis muerto es un poco aburrido la verdad es que este boss es un poco tostón porque todavía sigue pegando muy duro y tenemos que quitearlo y quitear es muy aburrido pero bueno se le coge el gustillo y que ha soltado pues ha soltado una maza que probablemente era una de las más bonitas que había por aquel entonces chicos unos brazales de mallas que no nos da igual y bueno pues una paternidad que si no la tenemos pues siempre nos viene bien bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy como podéis ver las puertas ya están abiertas ya podemos dirigirnos hacia el tercer y cuarto boss el tercero os lo explicaré esta misma semana es bastante facilito el cuarto ya es algo más complicado y no sé yo si voy a poder mostrarlo nos vemos chicos en el próximo vídeo y